Creo que hay que hacer un trabajo justamente de desmitificar lo que hace a la demonización de la fuerza, y esto lo digo con todo respeto. Creo que estamos en una etapa en la que las actuales fuerzas armadas del país son distintas y son otras a las que provocaron tanto dolor y tanto genocidio. Entiendo que este es un proceso que también se tiene que dar con el involucramiento de los organismos de derechos humanos de la provincia y en el sentido de que también hacia la sociedad, con todo respeto, que este tema del servicio militar no se vea como una cuestión prejuiciosa apuntada a los adolescentes. Es decir, en el sentido que cuando se hablan de estos temas se señala con el dedo a los jóvenes diciendo que tienen que cumplir con eso para dejar de lado la vagancia o cualquier tipo de adicciones como una forma de correctivo o de escuela de la vida. Creo que son dos cosas completamente distintas. Creo que la educación comienza obviamente por la casa de cada uno y por el Estado a través de su sistema educativo. Si vemos al servicio militar como una forma de educación, creo que estamos equivocados. El servicio militar o el servicio hacia las fuerzas tiene que ser justamente un servicio de paz, un servicio de vocación y no verlo desde el punto de vista prejuicioso apuntando a los jóvenes que por una causa u otra no tienen un futuro de vida. Así que son cosas completamente distintas en que no tenemos que mezclar y al mismo tiempo tenemos que desmitificar. ¿Se piensa reunir con el gobernador para que le explique el proyecto? ¿Se han anoticiado por los medios? ¿Cómo se entraron de esto? Nosotros estamos en constante comunicación y reuniones con nuestro ministro, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Así que en ese sentido cualquier cosa que haya que coordinar se hace a través de nuestro ministro.